La policía no descarta que se trate de un atentado terrorista. Carrió se reunió con Macri tras confirmar su candidatura en la capital. El presidente recibió a la diputada de la coalición cívica en la residencia de Olivos luego de que Carrió anunciara su candidatura a diputada por la Ciudad de Buenos Aires. El sábado harán un timbreo juntos para lanzar la campaña en territorio porteño. Los 93.000 policías bonaerenses serán sometidos a análisis toxicológicos. La medida forma parte del plan para transformar a la policía bonaerense anunciado hoy por la gobernadora María Eugenia Vidal. Además, la mandataria afirmó que 7.000 policías de la fuerza tendrán que explicar su patrimonio. Venezuela vivió otro día de protestas contra el gobierno de Maduro. Agentes antimotines y manifestantes se enfrentaron en las calles de Caracas con bombas lacrimógenas, piedras y cócteles Molotov. Miles de opositores volvieron a marchar contra el presidente Maduro luego de la violenta jornada de ayer que terminó con 3 muertos y más de 60 heridos. Diputados de Cambiemos piden citar a Gil Scarbo para dar explicaciones en el Congreso. Los legisladores del oficialismo pidieron citar a la Procuradora General para que asista a la Comisión de Seguimiento y Control del Ministerio Público. Quieren que la funcionaria brinde explicaciones sobre supuestas irregularidades en el proceso de designación de fiscales.